Bueno, como saben, estamos en la presencia de una de las nuevas incorporaciones de club, de Javier Parragués, procedente de Guachipato. Así que, bueno, Javier viene por un contrato por cuatro años con nuestro club. Y bueno, estamos muy contentos de poder tenerlo aquí. Y ahora creo que la parte más importante de todo esto es justamente que puedan conversar un ratito con Javier. Javier Parragués, Javier Parragués. Javier Parragués. En lo futbolístico, en lo personal, creo que es uno de los días más felices que he tenido poder llegar a una institución, a la más grande de Chile, como es Colo-Colo. y nada, el entrenamiento muy exigente muy fuerte y de alta intensidad creo que acomodarse rápido y estar a disposición rápido que eso es lo fundamental es demasiado lindo decir que voy a habilitar un puesto con paredes, con biches con morales que vienen son jugadores de muy alta categoría, de muy alto nivel y me siento privilegiado también por estar en esta posición así que yo feliz feliz de poder hacer un aporte en la parte de ataque de Colo Colo Uno viene a aportar viene a hacer no vengo a hacer como la salvación como decís tú, pero si viene a aportar en la parte del ataque si me tienen que ocupar voy a tratar de estar siempre al 100% entregarme 100% en eso y como te digo estar ahí en posición rápido a entender la idea del profe y 100% mentalizado en lo que es Colo Colo Bien, súper bien me recibió Esteban no solamente él todos mis compañeros se vive un ambiente de familia entre el camarín muy armónico y muy feliz así que ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!